Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo Unboxing Review. En este caso tenemos un producto que llevo mucho tiempo querer actualizar. No lo estamos probando en mi casa. Ya que me he llegado a Madrid, he preferido abrirlo aquí. Así que vamos a... Este juego de bruchillas está oxidado o no. Se trata de esto, de uno de, para mi entender, de los mejores monitores que existe a día de hoy, ¿de acuerdo? Es un Dell UltraSharp, el U2718Q, monitor HDR10, monitor 4K, monitor con un Adobe RGB del 100%, ¿de acuerdo? Es un monitor especialmente diseñado para edición de foto y vídeo, con un rango de color que en su versión estándar es cuasi perfecto. Es de los mejores monitores que podemos encontrar. No es demasiado valente, 27 pulgadas pues no estamos hablando de un monstruo. Es formato de 16 novelas, para que sea un chocas real. Y lo he comprado a través de Amazon Warehouse, ¿de acuerdo? Ya sabéis, productos reacondicionados de Amazon. Por lo visto, debido a ser una devolución desde España, porque... De que lo he pedido, ha tardado solo un día. ¡Mmm! ¡Dime! ¿Eh? ¿Está un monitor estallado? Este. Vale. Tenemos un HDMI mini DisplayPort, un puerto que no es muy habitual que venga incluido. Tenemos un USB 3.0 tipo B y A, ¿de acuerdo? Ya que tiene cuatro puertos, dos laterales, dos traseros, de hub. Cable de alimentación europeo. Manuales, garantía, test de corrección de color. Manual y garantía, en un principio viene completito. Vamos a sacar el brazo. La peana, que sorprendentemente no es muy pesada. Estamos hablando de 27 pulgadas, no es un monitor excesivamente grande. ¿Qué es el monitor? Cuatro rayos. ¿Y de qué? 100% de todo. Es de los mejores monitores que hay de color, el HDR10. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te me enfierro, coña. Te joder. Se siente el papo. Este, este, este. Esto lo paga yo, eh. ¿Ah, sí? No, no, no. ¿Por qué lo tienes aquí? ¿Por qué me han etiquetado este? Me lo iba a llevar directamente para su tander. Para Leon, pero... Ah, pero eso ahí ya parió por la línea más compleja. ¿Eh? Ya parió la línea más compleja. Llevo detrás de este. ¿Cuánto está? ¿Este había contestado? ¿Eh? ¿Cuánto está? 600 y pico. Ya está con las pegatinas. El tío este no lo ha debido ni abrir. No. No, dale, dale. Vale, pues vamos a montar antes de nada. Vamos a montar la platea. Vale. Es súper fácil de colocar. Únicamente apoyas. Y das vueltas a la llavecita aquí con la mano. ¿Veis? 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 El sistema de anclaje es simplemente apoyarlo en los dos dientes de la parte de arriba. Y ya está colocado. Vamos a retirar las cintas de seguridad. Está nuevo. Decían pequeños defectos estéticos. Sí que la pata está un poco sucia, pero lo que es el monitor no ha quitado ni el plástico. Es que no tiene ni polvo. Los marcos son muy ligeros. Como os comentaba, tenemos dos puertos USB 3.0. Vamos a inclinarlo para que podáis ver. Tenemos otros dos puertos. La entrada del puerto. Una es el de AV audio. La entrada mini DisplayPort. La entrada DisplayPort. La empleada HDMI. Y la toma de alimentación. Bueno, pues ya tenemos el monitor. En un PCB, pues bueno, como todo del UltraSharp... ¡Ay Dios! Duele quitar estas pegatinas. Ya nos lo ha detectado en formato 4K. Vamos a ver las funciones que tenemos. Tenemos corrección de color, tipos de entradas, menú completo. Contraste al 100%, brillo al 90%. Vamos a subir de brillo a tope. Tenemos fuentes. DisplayPort HDMI, seleccionada entera. Color, estándar. En formato SRGB. Pantalla, no es tanto, que es formato 16 novenos. Nitidez 60. Tiempo de apagado normal. Smart HDR. Vamos a... No soy muy fan de estos modos de... de HDR forzados de Windows. Es decir, lo hacen bastante mejor las consolas que el sistema operativo. Pero vamos a ver cómo cambia. Es cierto que el vidrio es... Ha ganado bastante. Es decir, la pantalla ilumina bastante. Vamos a entrar a... A ver si me sale el Instagram lo primero. Twitter, Twitter, Instagram. Vale, con respecto al color de mis fotos, no le veo ninguna pega. Vamos a abrir la Airroom. A ver qué tal se desempeña... Con esta resolución. En principio... Sí creo que está a 4K. Con fuertes de pantalla... No, está en 1080. Vamos a ver 4K. Pues... Bueno... Quiero decir que... No, vamos a ponerlo en modo 100. No me gusta nada. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Dios! Llego esperando demasiado esto. Para que... Cargue la imagen al completo, porque está haciendo aquí unos pixelacos. Que en este monitor cantan muchísimo. ¡Ah, es verdad! Que borré los RAWs. Hice limpieza. Mmm... ¿Qué RAWs tengo? Estos están en RAW? Todos, ¿el conservo? Sí, estos está del conservo. A ver, la imagen al 100%, 20 megapíxeles. Solo es, si la imagen llega hasta aquí, solo sería esto de imagen, 20 megapíxeles, ojito. Pero lo súper nítido que se ve todo, hacemos un zoom por 3 y se ve perfecto, espectacular. Pero no, ya habéis visto que he llevado mucho tiempo esperando este monitor. Este monitor, así como pegas, si le activamos las funciones HDR, el panel está hecho con una matriz de LEDs. Os voy a poner un vídeo, que está por internet, de cómo al mover el puntero se iluminan los LEDs solo ese puntero, así genera ese alto contraste dinámico tan bestia. Pero claro, notas las fugas de luz de la zona que está iluminada con respecto a que el resto está apagado. A mí no me parece nada especial porque solo es espectacular cuando ves una película, y es muy difícil que una película tengas un negro absoluto con un único píxel blanco. Pero para que sepáis que es la principal pega que tiene esto, a cambio al tener los LED directos en la pantalla, consigue este brillo tan bueno. Que es que, si tuviera otro monitor para compararlo, lo pondría, pero ahora mismo no lo tengo. Pero solo voy a decir que... que es muy impresionante. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!